Múltiple medallista de oro puertorriqueño fallece de cáncer El jugador del equipo nacional de bolos, Andro Simounet, batalló por varios años contra la enfermedad Andro Simounet, quien cosechara triunfos y medallas como parte de la selección nacional de bolos Falleció este domingo en la noche luego de luchar contra un cáncer tipo 4 El atleta de 36 años, hijo del ex jefe del departamento de fotografía del nuevo día Andro Simounet y de Lucy Ardyn ya habían pasado por una situación similar en 2017 Cuando se le diagnosticó un cáncer de colon que logró superar Andro perdió la batalla contra el cáncer de colon en su residencia en el estado de Florida en Estados Unidos Tenía 36 años Simounet, múltiple medallista de oro, llevaba desde el 2017 batallando contra esta enfermedad Que no le detuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 Donde ganó oro por equipo Andro también sumó una medalla de oro en un campeonato panamericano Y formó de la escuadra boricua que llegó en la cuarta posición en el mundial de bolos de 2013 Su familia en Puerto Rico y la Federación de Bolos de Puerto Rico Lamentan la pérdida del medallista de oro Andro Simounet Sin embargo, nos deja para siempre su alegría, su fuerza y valentía Que siempre lo representó El cuerpo de Simounet será cremado Si a ti te gusta estar informado de todo lo que pasa a tu alrededor Te invito a que te suscribas al canal Daya TV Para mantenerte actualizado de todos los sucesos mundiales